Hemos organizado este hackathon porque en Laboral Cucha tenemos importantes retos de atracción de talento, de atracción de talento joven, de atracción de talento digital, de atalento con nuevas competencias. Trabajamos y creemos que hay que estar cerca de ese talento y hay que acercarnos a esas personas. Y de la mano de la Universidad de Mondragón, en este caso, con la que compartimos y hacemos muchas actividades, surgió la oportunidad de poder dar el arranque al Máster de Metalent con nosotros, marcando un reto nuestro de qué estrategias de captación de talento podemos abordar. Nos pareció una iniciativa súper bonita, de que las personas jóvenes del Máster vengan aquí, nos conozcan, interactúen con nosotros y decimos ponerlo en marcha y estamos encantados con Laboral Cucha. Pero no hay que estar en marcha y no hay que ser una iniciativa súper bonita, ari gaitu, eta sare komertzialean, jende gehiena bertan degula lanean, baditugu zonak batazbesteko adin altukoak, eta zona hietan jende berria sartu berrean gaude momentu enten. Erronkak nagusienak horiek lirateke retenzio politikabat diseinatzearekin batera. Retentzio ez da sekula arazo bat izan guretxean, baina asigara ikusten bihurtu daitekelea etorkizunean, eta aurretik jokatu berrean gaude. El reto que lanzamos eskomo hacer una estrategia de marca empleadora, dekomo fomentar esa estrategia aquí enlaboralkucha. Jo, y creo que el binomio entre traer gente joven de la universidad, con su visión, que no conoce la entidad pero que tiene unas ideas, y que mezclarles con personas que trabajamos aquí, que conocemos la entidad, que conocemos la boralkucha, juntarles en equipos de trabajo, que juntos co-creen una solución, me parece que aporta ideas, aporta cosas diferentes, y creo que como parte de la jornada puede ser una actividad muy interesante. Y además de ser una jornada bonita e interesante, en la que estamos compartiendo con gente joven el día, jo, que me dedico al ámbito de talento, creo que es una oportunidad muy buena para sacar ideas diferentes, ideas innovadoras, cosas diferentes a las que estamos haciendo, para hacer ese reto de captar ese talento joven y digital que queremos, y la verdad es que están saliendo cosas y ideas que nos están aportando mucho.